Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo vamos a hacer unas natillas caseras y aquí os dejo con la cocinera que va a ser la que lo va a hacer, mi mujer Estefanía. Hola. Así que ya puedes empezar ahí al lío. Muy bien, pues bueno, hoy vamos a hacer natillas caseras. Entonces lo que vamos a utilizar es las galletas María, las de redonditas. Bueno, podéis usar la que queráis, pero yo uso estas porque me va mejor. Leche, nosotros usamos lactosa porque somos intolerantes, entonces nos va mejor. Azúcar, un recipiente donde ponga los litros y todo esto. Una cuchara grande, una pequeña, un cucharón y la tacita. Bueno, vamos a comenzar. Cogemos la leche. Aquí detrás ponen las instrucciones. Tenemos que poner 500 mililitros de leche. Sería hasta arriba. Muy bien. Le echamos aquí una calzolilla. Ahora vamos a utilizar 250 mililitros más. Que son los que pondremos en esta taza. ¿De acuerdo? Aquí es donde pondremos el sobrecito. Ven así. Y lo echáis aquí. Vamos a aplicar una calzolilla. Bueno. Esto hay que... Ahí está el sobre cuando le deshacen las natillas. Sí, exacto. No tengamos que no tiene grumitos. Veis que todavía tiene grumitos. Bueno, vamos a encender el fuego. Fuego medio. Porque se tiene que... Tiene que hervir. Eh... En esto vamos a echar... Pone de 4 a 8 cucharadas. Yo voy a echar solo 4 de azúcar. Porque creo que es bastante con este azúcar. No... El que lo quiera más dulce... Pues... Bueno. Con esto muy guapo. Bueno. Ahora vamos a echar esto. Esto que teníamos aquí. Una mezcla. Ok. Se deshace. Sí. Ya veis que se deshace perfectamente. Bueno. Tenéis que estar moviendo esto. No sé deciros cuánto tiempo. Hasta que veáis que la masa como que se hace así espesita. Que no están líquidas. Entonces estar aquí moviendo. Cuando la masa ya está espesa. Sí. Ya lo podéis ir echando en los recipientes. Exacto. En los recipientes lo que vamos a echar, que son estos 4 de aquí, pues... Podéis poner galletas en el fondo. Luego por arriba. La decoración como queráis. Nosotros pondremos una de abajo y otra de abajo. Sí. Sí. O dos o tres. La que queráis. Y también vamos a ponerle aquí, adentro, porque a nosotros nos gusta la canela. Le vamos a poner una ramita de canela. También podéis echar en polvo, si os apetece más, o por arriba, cuando acaba la pancha a ti y al gusto. Se pone una galleta en cada sitio. Y ahora ponemos aquí. Ya está. Nosotros vamos a poner dos galletas en el fondo. Y una arriba. Y una arriba. Luego de decoración. Hombre, también podéis poner un poco de mezcla y en medio poner la galleta, otro poco de mezcla. Esto depende a gusto como apetece. Ya tenemos los 4 vasitos con las galletas puestas. Y ahora ya podemos empezar a echarlos. Y así podemos hacer con todos. Se van rellenando hasta que quede por arriba la galleta. Luego le echamos otro poco. ¿Ves? Ya no es tan líquido. Tiene como consistencia. Está más espeso. Sí. Vale, pues ya tendríamos las 4 natillas hechas. Y ahora llega la decoración. Pues bueno, aquí tenemos los fideos de sabor de chocolate. Bueno, tú échate lo que quieras, ¿no? Porque yo no me voy a hacer. Yo soy el goloso. Bueno, espérate. Cuidado que echas muchos. Vale. Ya, 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 ya. Bueno, pues ya he echado fideos de chocolate. Y ahora un poquito de canela. Vale. Como está calentito se va a derretir. Pero si queréis, ahora lo metemos a la nevera y luego lo podéis decorar cuando lo saquéis de la nevera. Y entonces no se derretería, sino que sería como por arriba. Esto es un ejemplo de decoración. Podéis echar canela en rama o... En la leche para que dé otro tipo de sabor. O nueces. Lo que queráis. Eso ya es al gusto de cada uno. Bueno, así es como quedarían las natillas con galleta y bueno, ya cada uno que se eche lo que le apetezca. Pero bueno, es así de sencillo. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Que se os dé bien hacerlo. Y ya sabéis que la decoración es a gusto de cada uno. Hasta el próximo día. Adiós.